Todos bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Pereira, abogado de inmigración, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios, de ese que nos permite a usted y a mí estar el uno frente al otro, poder dar las gracias, porque recuerde que todo empieza por ser agradecido. Dar las gracias es una expresión de humildad, de saber que no somos nosotros los omnipotentes, los que tenemos el control de la situación, que el mundo no revuelve alrededor de nosotros y eso es un concepto súper importante. Muchos de nosotros criamos a nuestros hijos y nos han criado a nosotros diciéndonos que somos la gran maravilla y la verdad que es lindo porque uno tiene, uno cría a sus hijos tratando que tengan buena autoestima, pero a veces se nos pasa la mano y a veces no logramos hacerles entender a nuestros hijos que hay un Dios, que hay un Dios que nos protege, que nos cuida, que hay un Dios que nos permite no solamente las cosas buenas, pero también nos permite el sufrimiento. El sufrimiento que en el momento en que lo sentimos duele y puede ser algo terrible termina siendo siempre una bendición, una oportunidad de crecer, una oportunidad de aprender, pero no podemos aprender y no podemos crecer si no salimos fuera de nuestra burbuja, si no vemos más allá de nosotros mismos y cuando somos egocéntricos no podemos ver más allá de nosotros mismos, se lo digo por experiencia, porque yo cuando hablo, hablo a partir de mis fracasos, a partir de mis errores, a partir de mis tarugadas y en los muchos años que tengo de vivir y de hacer tantas tarugadas, puedo decirles que una de las peores que he hecho es pensar que el mundo revolvía alrededor mío, porque no es así, el mundo no revuelve alrededor de nosotros mismos, el mundo es hermoso, la vida es bella cuando nosotros podemos mirar al otro, al que tenemos enfrente de nosotros, cuando podemos sentirnos alegres no porque hemos recibido algo, sino porque hemos dado algo, porque hemos podido servir con amor y con alegría. Así que dar las gracias es un buen ejercicio de salir de uno mismo, de dejar de creernos el centro del universo y que todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros queremos y que todo el mundo tiene que darnos lo que nosotros queremos, porque la vida no es así, pero si usted empieza a pensar en función del otro, en función de los demás, en función de servir, entonces va a sentir un gran placer dando las gracias. Hoy día doy las gracias porque usted está conmigo, hoy día doy las gracias porque estamos vivos, porque estamos donde tenemos que estar y si usted es uno de los que está asustado y preocupado por toda la situación que estamos viviendo los inmigrantes en los Estados Unidos, respire hondo, porque respirar es muy importante y dése cuenta de que no puede estar viviendo en el futuro. El miedo al futuro no es la realidad. El miedo al futuro es una idea que usted se ha metido en la cabeza. Así que cambie esa idea por pensamientos positivos. Hoy día voy a hablarle de la última estrategia del gobierno para asustar a los inmigrantes que se encuentran indocumentados en los Estados Unidos y que han buscado refugio en las iglesias. Así que este es el momento donde yo le pido, por favor, que me ayude a compartir la información, que me ayude machucando el botón de compartir para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas, sobre todo aquellas que están asustadas y que están preocupadas. Si usted tiene papeles, si usted es ciudadano americano, porque nos miran muchos ciudadanos americanos, si usted es un ciudadano americano pero tiene alguien en su familia inmigrante, comparta la información. Si usted es residente legal, si tiene permiso de trabajo, tiene TPS, tiene DACA, lo que sea, comparta la información porque puede haber alguien en sus redes que está indocumentado y que tiene miedo. Y si usted es indocumentado, con más razón, comparta la información. Porque si usted no tiene una orden de deportación, usted es un bendito de Dios, pero puede haber alguien en sus redes que sí la tiene y que necesita escucharnos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Listos? Levante la mano el que está listo. Yo estoy lista. Yo estoy lista. Yo sé, yo sé que estoy tardísimo, pero en estos días tengo que no le puedo hacer a las ocho y media. Así que trato de buscar el tiempo. Ok. Ok. Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué? ¿Cómo está esta noticia de que el gobierno le está dando multas de medio millón, trescientos mil, doscientos mil dólares a los inmigrantes? Están locos y saben que no tienen la lana, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es esto. Cuando una persona ya recibe una orden de deportación y sobre todo una orden de salida voluntaria, un juez de inmigración le dice a esa persona, tienes noventa días para irte. Si la persona no se va, la regulación dice que el gobierno puede ponerle penalidades civiles a una persona. Y estas penalidades civiles pueden llegar hasta novecientos sesenta y siete dólares al día. Al día, por cada día que la persona no se vaya, pueden cobrarle hasta novecientos sesenta y siete dólares por estar dentro de los Estados Unidos. ¿Me están entendiendo esa parte? Esta es una multa civil. No es una multa criminal. No es que la persona tiene que pagar restitución. No, no, no. Es una multa civil. Como cuando usted estaciona su carro en un lugar que no lo tiene que estacionar y le dicen que tiene que pagar veinticinco dólares de penalidad. Bueno, en este caso, al inmigrante que no le hace caso al juez y que no se va cuando se tiene que ir, la penalidad es novecientos y feria. ¿Me entendió? Ahora, la regulación dice puede, el gobierno puede. No dice el gobierno debe. Por eso es que usted no había escuchado nunca de esta historia, de que a la gente le pusieran esas multas. Porque el gobierno realmente no hacía uso de esto. ¿Por qué? Porque, pues, obvio, los inmigrantes que están, sobre todo los que se están buscando refugio en las iglesias y que tienen una orden de deportación y no se han ido, no se han ido por necesidad. No se han ido porque no tienen la lana para irse. No se han ido porque necesitan trabajar. Y aquí en Estados Unidos es donde encuentran el trabajo. ¿Hasta ahí me está entendiendo? ¿Sí? Cuénteme, pues, si me está entendiendo para yo seguir avanzando. Si usted me escribe y interactúa conmigo, ya sabe que el video se va a mirar con más personas. Pero aparte, me va a dejar saber a mí si me estoy haciendo entender. Que a mí me preocupa mucho porque para mí es muy fácil hablar, pero hablo de cosas que para mí son muy normales y que probablemente para usted no lo son. Ok, entonces, ahorita el gobierno ICE, que es quien está poniendo estas multas, no lo está haciendo con todo el mundo que tiene una orden de deportación. Lo está haciendo con aquellas personas que han recibido la orden de salida voluntaria del juez, que no se han ido y que han buscado refugio en las iglesias. Hay iglesias católicas, hay iglesias evangélicas, hay iglesias adventistas, hay iglesias, hay iglesias menonitas, donde las personas están yendo a buscar refugio porque las iglesias, como son santuarios, los ICE no se puede meter, ¿no? No ha intentado entrar a una de estas iglesias. Entonces, las personas están refugiándose ahí y el gobierno lo sabe, el ICE sabe que la persona está ahí. Entonces, como ICE sabe que la persona está ahí, está viviendo ahí, ICE les manda esta carta con la multa ahí. Y entonces, estas personas han recibido una carta que dice, usted debe 200 mil dólares, 300 mil dólares. Y claro, la primera reacción de estas personas es asustarse mucho porque no tienen ese dinero de ninguna forma. Si no pueden trabajar, están escondidas en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Pues, la verdad es que no pasa nada porque es una multa que no se puede pagar. El gobierno va a insistir que le paguen, pero ¿cómo le van a pagar si la persona no puede salir de ahí? Ahora, cuando ya no se puede apelar, entonces la cosa está más seria, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser la siguiente movida del gobierno. Bueno, pero todavía en algunos casos, las negaciones de los asilos o de las cancelaciones de deportación, que son los procesos que esta gente ha hecho en la corte, todavía están siendo apelados. Entonces, si no se paga mientras la apelación está pendiente, el monto sigue subiendo, pero ellos no pueden hacer nada más para tratar de colectar la multa, la penalidad, porque el caso todavía está siendo apelado. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Van a ir a buscar a estas personas adentro de las iglesias para que paguen la multa? No lo creo, no creo que se atrevan. Han mandado la carta porque eso es todo lo que pueden hacer. Y si las personas no pagan, ¿qué va a pasar? Pues, seguirán mandando cartas. Hasta pueden llevarlos a la corte para que un juez dé la orden de que deben el dinero, a la corte civil, no a la corte criminal, pero la persona no se va a presentar porque no puede salir de la iglesia. Así que, realmente es una táctica del gobierno para amedrentar, para asustar a las personas. Y si usted recibiera una carta diciendo que debe 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares, se asustaría igual que yo. Pero, a este punto, la realidad es que las personas están ahí por necesidad, están esperando un milagro de Dios. Y lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que les dé el milagro, que sus apelaciones se den favorables a ellos para que se puedan quedar. Y si no, pues, que Dios les permita ver el siguiente paso en su historia. Y que no tengan miedo. Que si ahorita están adentro de esas iglesias, es por voluntad de Dios. Y que solo saldrán de ahí el día que Dios permita, de la manera que Dios permita, hacia el lugar que Dios permita. Así que, espero que esta explicación de lo que está pasando haya sido fácil de entender. Quiero desearle a todos mis amigos en California, y a toda mi gente de Las Vegas, decirles que he estado orando mucho por ustedes, para que se recuperen del susto, del temblor. Fue un temblor feo, pero gracias a Dios no pasó a mayores, no ha habido destrozos terribles como en otros terremotos. Y gracias a Dios estamos vivos para contarlo. Pero de todas maneras ha sido un susto bien grande. Así que a toda mi gente que ha sufrido el temblor, deseo que puedan mirarlo de la manera positiva. Que es que estamos bien, estamos vivos, y que a veces la tierra tiembla. Y es para desfogar todos esos fuegos internos que tiene la tierra, y para que las cosas se pongan en su lugar, para que las placas tectónicas se pongan en un mejor lugar. Así que hay que mirarlo todo de la manera positiva. No podemos ponernos a sufrir y a llenarnos de miedo. Acuérdense que el miedo no viene de Dios. Así que, bueno, ahora me voy a poner a contestar un poco de preguntas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, saludos, bendiciones. Gracias a todos los que me saludan. Hola, buenas, hola, hola. Está temblando en Vegas, ay, yo sé. Bendiciones a todos. Alguien me pone, con el pelo parece Florinda Mesa, ¿de vera? Me he debido poner los ruleros para parecer a la doña Florinda. Quiero ser mi ciudadana, pero quiero saber si me afecta. Tengo medical desde hace siete años. Pues le puedo decir que en este momento no le quiere cambiar la regulación de carga pública para residentes. Y básicamente quiere decirle a todos los residentes que durante los primeros cinco años, después de que obtienen la residencia, no pueden pedir ningún tipo de ayudas, de ninguna manera. Porque si lo hacen... Déjeme ver qué está pasando. Ok, ahí vamos. Habrá nuevas aplicaciones de DACA. En este momento no hay nuevas aplicaciones de DACA. En este momento solo podemos hacer renovaciones de DACA. Abogada, espero que esté bien y no haya sentido el temblor. Bendiciones. Soy ciudadana, estoy pidiendo a mis hijos menores. En enero hicieron huellas y hoy en julio les llegó otra cita para lo mismo. No es normal, pero es posible y no es algo a lo que se tiene que preocupar. Si le llaman a pedirle otra cita de huellas, es posible. A veces se les malogra la máquina, a veces no se puede leer. Así que no es nada que se tenga que preocupar. Yo iría y volvería a hacer las biométricas. Hola. Voy a pedir a mi esposo y va a hacer su proceso consular. Soy ciudadana. No sé cómo declarar mis impuestos este año como casada, aunque él no viva conmigo por estar esperando en México. Yo lo haría. Yo lo haría como casada. Abogada, si tiene más preguntas, ¿por qué no entra a la página de Futuro Tax? Que es el sitio de taxes que tengo yo para que es solo para inmigrantes y sus familias. Y ahí los preparadores de taxes le pueden contestar. Acá son las diez y media de la noche y allá con usted, pues ni sé en qué orando, muchachos. ¿Para qué les voy a engañar? No puedo mirar la hora en este teléfono ahorita. Abogada, tengo 30 años aquí y un hijo de 23 en las Fuerzas Armadas. ¿Puedo aplicar? No lo sé. Todo depende de cuántas veces entró a los Estados Unidos, cuándo fue la última vez que entró, si tiene orden de deportación o no tiene, si tiene algún crimen o no. Tiene que hablar con un abogado en persona. Hable con un abogado en persona. Saludos, saludos. Gracias a todos los que me saludan. Saludos desde la costa este. Hola de Minnesota. Soy de Ecuador. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Creo que los que estamos en Cristo, nuestra confianza está en Él y no en el hombre. Así es. Dios es amor. Compartido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Abogada, hoy recibí la notificación de inmigración que recibieron mi evidencia, pero hace cuatro meses que la envié y tengo el recibo. Estoy en trámite de la residencia por medio de Visa U. Está bien. No pasa nada. Ellos están súper demorados. Acuérdense. Mientras lo hayan recibido, es todo lo que queremos. FAFSA es carga pública. No. FAFSA no es carga pública. Todo el mundo, los inmigrantes con papeles y sin papeles que van a la universidad, tienen que llenar una aplicación de FAFSA. Si reciben ayuda para el college, solo se la pueden dar si es ciudadano o es residente. Y esa ayuda no es considerada, nada que tenga que ver con estudios, es considerado carga pública. Buenas noches. ¿Cómo están? Ay, está temblando en California. Lo siento. Gracias por la información. Saludos de Houston. Oren por California. Eso tenemos que hacer. Tenemos que orar, muchachos. Tenemos que hacer una cadena de oración para que California y Las Vegas dejen de temblar. Buenas noches. Una persona que tiene aceptación puede obtener el seguro ITIN para hacer impuestos y me puede ayudar. Busque la página de Facebook de Futuro Taxi y ahí le pueden ayudar. Hola, abogada. ¿Hay perdones para inmigrantes que viven en los Estados Unidos? Sí. Cuando tienen un familiar que los puede pedir y la visa está disponible, si la persona ha entrado una sola vez y no ha salido, entonces puede hacer una cosa que se llama el perdón provisional, siempre y cuando tenga mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. ¿Qué pasará con el TPS? No lo sé. Yo le pido a Dios todos los días que mis tepecianos, que mis DACAS puedan tener una ley que les permita quedarse legalmente con residencia. Hola, abogada. El juez me dio una salida voluntaria y para octubre. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Hable con su abogado para ver si van a apelar o no van a apelar. Hola, abogada. ¿Qué pasará con TPS? Ya le contesté. ¿Y si se paga la multa, entonces le van a dar los papeles? No, no le van a dar los papeles. El punto de la multa es solamente asustarlo para que se vayan. No es que si paga la multa le van a dar nada. Julia nos mira desde Perú. Hola, hola. Hola, Manuelito. ¿Cómo estás? Amén. Gracias por todo. Saludos desde la costa este. Hola. Si ustedes quieren ver lo último que está pasando con TPS, tienen que mirar los videos de los días anteriores, porque yo cada vez que hay algo nuevo de TPS, siempre lo estoy poniendo. Y si usted entra a mi página de Facebook, siempre estoy escribiendo, poniendo posts. Acuérdese que yo hago el show todos los días, pero durante el día siempre estoy escribiendo. Cada vez que me entero algo nuevo, yo lo escribo y lo pongo en la página de Facebook, lo pongo en la página de Instagram. A veces hago videos que no son el programa de live y lo pongo en YouTube. Así que esté pendiente. Suscríbase a todos los canales. Fíjese porque yo sabe que hago 20 mil cosas, y estoy trabajando y eso, pero siempre estoy tratando de ponerle información. Yo aquí esperando respuesta de mi caso de VAWA ya llevo dos años. Abogada, ¿cuánto dura? VAWA no debería llevar dos años. VAWA ahorita me lo están aprobando en un año. Chequee qué está pasando. ¿Cuánto dura el ajuste de estatus? Ya envió la 485, ya van varias veces. Lleva como un año, un año y medio un ajuste de estatus. El Obamacare, ¿ese ayuda del gobierno? Depende. Si el Obamacare está subsidiado por el gobierno federal, entonces sí. Si recibe Medicare o Medicaid, sí. Pero si es un plan privado y usted lo está pagando, entonces no. Saludos de Culiacán. Hola, hola. Apliqué por asilo y me dieron por emergencia familiar. Viajé a Guatemala, pero no avisé y fui por la visa a la embajada de Estados Unidos en mi país. No me la dieron. ¿Qué puedo hacer? Tiene que hablar con un abogado en persona, porque no le puedo decir, no entiendo lo que está pasando. Necesitaría ver todos sus papeles. Me otorgaron el perdón, pero mi esposa se quedó con todo mi trámite. ¿Puedo solicitar una visa desde México? Tampoco le puedo contestar. No entiendo de qué perdón está hablando. Primero tendría un abogado que mirar todos sus papeles antes de poder decirle si es que puede hacer algo. Soy María desde Arizona. Hola, María. ¿Cómo está? Gracias por ayudarme a usted. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto durará el trámite cuando alguien pide un hermano o hermana? Pues dura muchísimos años. Generalmente 14, 15 si usted no es de México y como 20 años si usted es de México. Hay una extensión por seis meses para TPS. El TPS está extendido hasta enero. Por lo menos eso es lo último que yo sé. Qué bonito lugar está de vacaciones. Sí, este fin de semana estoy con mi hija y mi mami de vacaciones y mi tía Gladys y mi prima Pati. Así que estoy pasando unos días con la familia. Mi esposa es residente y si me pide o meter una petición por mi cuenta tardaría para salir del país. Soy de Guatemala. Si su esposa es residente, pues depende. Si usted en este momento está en los Estados Unidos legalmente, puede pedir la residencia porque durante el mes de julio la visa está disponible. Pero si usted está fuera de los Estados Unidos y su esposa lo pide, va a demorarse probablemente un par de años. Si fallece el peticionario, ¿se puede hacer algo? Sí. Si fallece el peticionario y el beneficiario está dentro de los Estados Unidos y está viviendo dentro de los Estados Unidos, se puede pedir un reemplazo, que un familiar directo reemplace el peticionario y el proceso continúa. Bueno, muchachos, me dio mucho gusto verlos, hablar con ustedes. Recuerde que este fin de semana es tiempo para estar en familia y tiempo sobre todo para acordarse de Dios, buscar a sus comunidades, orar, orar, orar mucho, sobre todo si usted en este momento tiene mucha ansiedad, tiene mucho miedo. Recuerde que hay una forma de quitarnos el miedo y es conectarnos con Dios, darnos cuenta de que Él es el Todopoderoso, que Él es el que se encarga de nosotros, que nada sucede si es que Él no lo permite. A cada uno de tus cabellos los ha contado el Señor. Y Él es un Padre amoroso, un Padre bueno, que siempre quiere lo mejor para ti. Así que deja de llenarte de angustia, de miedo, de ansiedad, y date cuenta de tus bendiciones. Todos los días cuenta tus bendiciones. De eso se trata la vida. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por ver el video.